hola como están en este vídeo les voy a enseñar a hacer un unicornio vamos a empezar con tono blanco vamos a hacer un semi un óvalo lo más más derecho que puedan si no les queda lo van a solucionar ahorita vamos a ver y vamos a rellenarlo y vamos a sacar como un tipo rectángulo muy pequeño y arriba hacia un triángulo o medio curveado para hacer la orejita y vamos a sacar la onda para hacer el cuerpo ya que tenemos esto vamos a tratar de rellenar bien para que no nos quede ninguna raya puede ser así o puede ser con una esponja para quitar todas esas rayitas del pincel con un pincel del plano rosa con tono rosa vamos a agarrar y vamos a hacer estos movimientos para hacer el pelo del unicornio yo en este caso ocupé un pincel plano lengua de gato con tono dorado y un pincel redondo pequeño vamos a hidratar y vamos a hacer el cuernito del unicornio solo van a presionar y a soltar para que acabe en punta que nos quede que nos quede de grueso a delgado lo siguiente que vamos a hacer vamos a hacer el ojito y voy a utilizar un tono turquesa y vamos a hacer un círculo ya que tenemos esto con pincel muy delgadito y con un tono negro vamos a empezar a delinear marcando el cuerno del unicornio la orejita el cabello abajo vamos a estar en dos partes para que nos quede así y vamos a delinear la trompita de ahí mismo vamos a sacar la línea de la boca y vamos a hacer el ojo hay que esperar a que se quede bien la pintura si no les queda ese efecto como más claro como gris entonces hay que esperar a que se quede bien el azul para poder hacer el este que el negro quede bien uniforme y no se vea en otro tono o se vea decolorado vamos a sacar las pestañitas de abajo y de arriba vamos a hacer la nariz y la comisura de la boca para que parezca que el unicornio está sonriendo y el cabello aquí es para que se quede bien la nariz esperemos que secara un poquito más y vuelve a rellenar el ojo de negro vamos a poner los puntitos en blanco para darle luminosidad al ojo el brillo del ojo y con un tono blanco y un pincel flora vamos a cargar todo el pincel de blanco y sobre la punta con rosa que quede así y vamos a presionar y soltar para hacer unas flores y me quedo yo un poquito transparente entonces hay que volver a cargar de pintura igual de los dos tonos tanto blanco como rosa lo siguiente que vamos a hacer va a ser poner los centros de las rosas yo lo hice en tono blanco pero lo pueden hacer en tono rosa hacemos unos destellos y listo ya quedó nuestro unicornio espero les haya gustado chicas nos vemos en el próximo video bye bye